Chadolfo lo subió Aptus ¿Te ves el Aptus? Sí Siempre hay un mail en los mismos botes que vienen Carioca a veces ¿Cuál es el bot? Viene ahí plateado ¿Ese qué? ¿Ese que va ahí qué? Carioca ¿Carioca? Sí, Carioca ¿Carioca va de qué entonces? ¿Carioca va de quinto? Quinto ¿Todo? Sí ¿Quién viene al lado del Benao? ¿Quién viene al lado del Benao? No sé Oye, el Midea se quedó atrás Esparta ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Ese que va al lado del Benao? ¿Ese que va al lado del Benao? No, no, no ¿Ese que va a ser? Ahí viene el polibribes ¿Eso es verdad? Vamos a ver ¿No? Mira el barbi Un adelanto de un Benao ¡No es tan tan tan! Ah, no ¿Son ellos o no? Sí allá van desde, al lado de un Benao El colibrí está allá, está por afuera, a la vez ni leo, veleando el colibrí también. ¡Vamos colibrí! ¡Vamos colibrí! ¿No ha pasado ningún bote de pelada? ¡Vamos colibrí! ¿No ha pasado ningún bote de pelada? ¡Vamos colibrí! ¡Vamos colibrí! Yo no sé ni a quién le tomé fotos, yo nada más vi un bote en la pantalla y tomé fotos. No pasaron tan mal. Y viene el Gipcho para el regato de esta. ¿Dónde está el Gipcho? ¡Suscríbete al Gipcho! ¡Suscríbete al Gipcho! ¡Suscríbete al Gipcho! ¡No, permita! ¿Bueno? ¡Fuerencal es el vídeo! ...es un saludo. ¡Suscríbete a las cifajas delinte! ¿Cuál? ¿Está ahí en el fondo? No, ese es Mr. Mozo, creo Ahí está el short take No han pasado los de la abierta, no han pasado ninguno No No, no, no No, no No, no ¿Y el Catalina? ¿Dónde? Si ahí vieran por ahí los otros, los abiertos ¿Esperamos abierta o qué?